Lincoln, Robin El orfanato La conocí una tarde, llena de sol y arena Una diosa en su cara, el cielo entre sus piernas Me dije esta noche, saldrá la luna llena Si quieres te recojo en mi coche y te llevo a ver las estrellas Ella, 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 tan bella, tan bella Ella, 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 pasaje del cielo de una estrella Ella, 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 tan bella, tan bella Ella, 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 yo soy su príncipe y a mi no es ella Esta es la noche en la que victorioso salga Con ella, que hielo y fuego existen en la tuya O en mi casa, tal vez Lo que yo sé, es que va a ser hasta tarde Nena, me vuelve loco tu figura sensual No dure tu cintura cuando ropa el caminar Intensa, es más que un viaje espacial Es que está buena pa' bailar, pa' bailar Una belleza que en cualquier lado no se ve Le voy a dar lo de ella, tú no seas timidez Tu desnudez me lleva hacia otra parte Le voy a dar lo de ella, hasta hasta se alace Una belleza que en cualquier lado no se ve Le voy a dar lo de ella, tú no seas timidez Tu desnudez me lleva hacia otra parte Le voy a dar lo de ella, hasta hasta se alace Yo te vi, al minuto me puse pa' ti Acepto, eres mi obsesión Te has convertido en mi adicción Quieres quitarme la vida a mí Atrevidas